¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mari Carmen y hoy quiero hablar de esto. Bueno, no quiero hablar de las tazas, realmente lo que quiero hablar es de Finlandia. Ahí ves la banderita que ellos tienen, así blanca del fondo y una cruz azul. ¡A qué simpática y pacífica! ¿Verdad? Y esta otra, pues, se ve la ciudad, la capital de ellos, que es Helsinki. Pues de esto quiero hablar, de los finlandeses. Porque son, de verdad, son unos habitantes que son ejemplares. Son ejemplares para todo, para los negocios que nosotros estamos realizando. Deberíamos aprender de ellos. Y no, bueno, no quiero hablar de Finlandia como que son el número uno, que llevan, pues, ganado muchos premios de Fórmula 1, como este Mika Hekinen se llama, ¿no? Y otro que es Kimi Raekkonen, algo así. Y bueno, tampoco quiero hablar del Papa Noel, el Yolupuki ese, que está todo el año, el verdadero, el genuino, el real. Que solo hay uno y muy poca gente lo sabe. El único, el de verdad que existe, está en Finlandia, en una ciudad que se llama Robaniemi. Que es ahí, en ese lugar donde están las auroras boreales, que son como luces en el cielo, que son mágicas. Se dice que son mágicas. Todos deberíamos ir una vez en nuestra vida a ese lugar. Y tampoco, bueno, es hablar de sus saunas, ni de ese deporte que ellos mismos se han inventado, pero que ya es muy conocido, por lo menos aquí en España, que es la caminata con unos palos, ¿no? Así van caminando, no, bueno, no quiero hablar de eso ni de otras cosas. Quiero hablar de lo que es la educación. Ellos son el número uno, la educación en Finlandia, es donde más, o sea, es el número uno, por lo menos en Europa. Yo no sé ya si también del resto del mundo, pero los finlandeses invierten mucho en la educación, en las escuelas. Y tú verás que los finlandeses, es muy común oírlos, o sea, en su vocabulario usan mucho las palabras reto, o sea, reto. Para ellos no existe la palabra problema, sino que se llama reto. Le gustan los desafíos, le gusta, bueno, de hecho es un país donde hace mucho frío en invierno y es un gran desafío vivir allí, ¿no? Pues tiene que uno que abrigarse muy bien y, además, otra cosa que te voy a contar, que tú seguramente no lo sabías, a que te suena el teléfono móvil Nokia, te suena Nokia un montón, ¿verdad? Pues Nokia es una ciudad en Finlandia, es una ciudad en Finlandia. ¿Y qué tal si te hablo de Linux? Linux es el sistema operativo Linux, también, de Finlandia. Y como eso, muchas cosas más, así que, como a mí me encanta Finlandia y su gente, pues quería hacer este vídeo para que tú también, si tienes tiempo, tienes la posibilidad de conocer finlandeses, pues lo hagas. Son personas encantadoras, son, le gusta, pues realmente comparten mucho de lo que ellos hacen y no tienen así secretos porque son personas muy trabajadoras y, no sé, a mí yo desde luego estoy encantada con ellos. Se ve, ¿no? Se ve, me encanta. De hecho tengo aquí dos tazas, ¿eh? Mira, dos tazas de Finlandia y, ¿qué decirte más? Pues que el 70% de Finlandia está cubierto de bosque, a que no lo sabías tampoco. Que es un, es un, Finlandia es un país muy avanzado tecnológicamente, sino el que más. Sin embargo, también, entre tanta tecnología tienen mucha naturaleza, muchas, son muchos lagos y tienen, son personas que le encanta la naturaleza, la aman y, por otro lado, pues tienen ese contraste que es la tecnología, que es la más, es de las más avanzadas. Y con esto, pues ya te dejo para que, para que aprendas también un poquito de esas personas que están así un poquito calladas, no se las escucha mucho porque, en realidad, es un país que da pocos problemas, entonces no se, no, no, no hay noticia, ¿verdad? Pero, pero sí están ahí sus cosas. Y, y nada, esto es por hoy, soy Mari Carmen y ya otro día te hablaré un poquito más. Un saludo, bye, chao.